¡Eh! Hijo de mi traficante, impero alivante, un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Un saludo ven trabajando, allá por Durango y por Santa Fe En España de Sinaloa, por muchos otros lugares, allá por Navares, también agua prieta. Esa cárcel de Blanco, hace algunos años, fue su prisionero. Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros. Me gusta tener amigos, tierra remandado, ingeniería fieles. Y cuando estoy con mi gente, que suene intomables, para San Aleves. Andando ya de destino, el rayo querido, que te vio nacer. Y este rayo de la palma, te cortan las manos, te vuelven a ver. Y vamos a ver el canto donde pican los palitos, dicen.